Y con estilo original Ando buscando un amor por costas, sierra y montaña Ando buscando un amor por costas, sierra y montaña Porque a pesar de mis años no se me quita la maña No se me quita la maña Conocí una serranita que rico que cocinaba Conocí una serranita que rico que cocinaba Me daba mi caldo verde y me invitaba a su cama Y me invitaba a su cama Me daba mi caldo verde y me invitaba a su cama Y me invitaba a su cama Y siempre para Infaproducciones Me gusta la costeñita porque se baña en la playa Me gusta la costeñita porque se baña en la playa Bendita chicha y me dice remoja bien tu caballa Remoja bien tu caballa Bendita chicha y me dice remoja bien tu caballa Remoja bien tu caballa Las charapitas me piden buen cogollito y baraco Las charapitas me piden buen cogollito y baraco A cambio ellas me ofrecen un buen tacacho y masato Un buen tacacho y masato A cambio ellas me ofrecen un buen tacacho y masato Un buen tacacho y masato Asuncionero señor es un serranito peruano Mis paisanitas me dicen pasa conmigo el verano Asuncionero señor es un serranito peruano Mis paisanitas me dicen pasa conmigo el verano Las serranitas me siguen las costeñitas al vuelo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las serranitas me siguen las costeñitas al vuelo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Las charapitas me dicen ven para hacerlo de nuevo Gracias por ver el video